¿Escuchaste que una pastilla llamada minoxidil es la solución para la caída del pelo y estás pensando en comprarla para que tu pelo deje de caerse? Quédate mirando este vídeo. Te cuento todo sobre el famoso minoxidil y si realmente es la cuna para la caída del pelo. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero que hablemos de una medicación que es cada vez más famosa y que se utiliza para tratar la caída del pelo. ¿El minoxidil qué es? ¿Cómo se usa? ¿En qué casos sirve? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. El minoxidil se utilizó por primera vez en la década de 1970 como tratamiento para la hipertensión refractaria severa debido a sus potentes cualidades vasodilatadoras. Ayuda a que los vasos sanguíneos se dilaten y por ende la presión arterial baje. El minoxidil tiene un efecto relajante sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos. Durante este tiempo se descubrió que la hipertricosis y el recrecimiento del cabello eran efectos secundarios comunes entre los usuarios que lo tomaban. Uno comenzaba a tomar la medicación para bajar la presión y de pronto se encontraba con que tenía más pelo en todo el cuerpo. Sin dudas esto resultó algo interesante. Inesperado pero interesante. Es a partir de esto que se formuló una preparación tópica de minoxidil que se comercializó por primera vez en 1986. Durante varias décadas el minoxidil se ha utilizado en loción al 2% y 5% y más tarde en espuma al 5% como tratamiento de una variedad de causas de caída de pelo en hombres y en mujeres. Aunque sólo está aprobado para la alopecia androgénica. ¿Qué rayos es eso? En un minuto vamos a hablar de la alopecia androgénica. Seguramente habrán escuchado hablar de la loción de minoxidil. Algún conocido la usa o la vieron en la tele. Yo pensaba que perder el cabello era tan inevitable como las mareas. Entonces descubrí dimoxinil, el milagroso producto que hace crecer el cabello. ¿Un producto milagroso? ¿Un descubrimiento milagroso? El dimoxinil ayudará a que crezca la cantidad de cabello que yo deseo. ¿Cómo es que esta medicación hace que el pelo crezca y se deje de caer? El minoxidil actúa sobre la fase de crecimiento del pelo. ¿Se acuerdan que el pelo tiene diferentes fases? Una fase en la que crece, llamada anágena. Una fase donde el crecimiento se pone en pausa, llamada catágena. Y una fase donde el pelo se cae, llamada telógena. Luego el ciclo se reinicia. Comienza una nueva fase anágena y el pelo vuelve a crecer. El minoxidil provoca un acortamiento de la fase telógena y un alargamiento de la fase anágena, con un crecimiento progresivo en el diámetro y la longitud del pelo. Alargando la fase de crecimiento logra que el pelo crezca por más tiempo y no se caiga. Logra que el pelo viva más. Para que las lociones o espumas de minoxidil funcionen, deben aplicarse de manera continua, todos los días. O los efectos beneficiosos retrocederán. Porque sí, si suspendemos el uso del minoxidil, el ciclo del pelo vuelve a su estado previo a iniciar la medicación. Se pierde el efecto. Entre los efectos adversos de las lesiones y las espumas de minoxidil, los pacientes referían picazón del cuero cabelludo, irritación y hasta descamación. En algunos casos aparecía hipertricosis. Un aumento en la cantidad de pelo en la zona donde se estaban aplicando la loción. Suena muy interesante, ¿no? Tengo cabello. Tengo cabello. Tengo cabello. Miren, miren. Una medicación que se aplica sobre el cuero cabelludo alarga la fase de crecimiento del pelo y hace que éste crezca más que antes. No todo es tan perfecto como parece. Primero, para que el minoxidil realmente no funcione y haga que nuestra caída de pelo se detenga, debe ser capaz de actuar sobre el mecanismo que está haciendo que el pelo se caiga. Es decir, no sirve para todos los tipos de caída de pelo. Y a veces sucede que sí sirve, pero no es suficiente. Debe ser acompañado por otra droga como parte del esquema de tratamiento. Segundo, la aplicación diaria sostenida a lo largo del tiempo de una loción o una espuma, a veces puede ser un poco difícil de mantener. No todo el mundo tiene paciencia o ganas de aplicarse uno de estos productos todos los días sin falta. Y ni hablar que a veces el pelo puede quedar con una textura medio fea y el cuero cabelludo se puede irritar. Complicado. Con suerte, para ser más fácil sostener el tratamiento en el tiempo, es que se formuló el minoxidil en pastillas. Es mucho más fácil tomarse una pastilla al día que andar aplicando la loción con todas las molestias que puede generar. Ahora bien, el minoxidil de pastillas puede producir efectos adversos. ¡Ah, los misterios de la vida! Hasta hace poco, el minoxidil oral no se utilizaba para el tratamiento de la pérdida de cabello debido a los posibles efectos secundarios del medicamento cuando se usa en dosis de entre 10 a 40 mg diarios. Dosis altas. Se ha demostrado que la retención de líquidos es un efecto adverso significativo, especialmente en pacientes con afecciones renales. Este efecto adverso comúnmente se presenta como edema o aumento de peso. Por suerte, para casos de caída de pelo, el minoxidil se usa en dosis mucho menores, de hasta 5 mg al día. Y hay cada vez más estudios que demuestran su seguridad y efectividad a estas dosis. Sí, escucharon bien, el minoxidil realmente funciona para tratar la caída de pelo y en dosis indicadas por tu dermatólogo no hay nada que temer. Ahora bien, el minoxidil en pastillas. ¿Sirve para cualquier persona que sufra de caída de pelo? Si el pelo se me empezó a caer un poco hace unos días y no sé por qué, puedo empezar a tomarlo. He esperado 25 largos años este momento. La verdad es que, se los comenté hace un minuto, no es tan sencillo. El pelo puede caerse por un montón de razones. No existe una única causa de caída de pelo y por ende, lógicamente, no existe un único tratamiento o solución para este cuadro. Lo más importante a la hora de tratar la caída de pelo es saber por qué se me cae el pelo. Conociendo la causa de la caída, podré tratarla y en algunos casos resolverla. El minoxidil sirve para tratar algunas causas de caída de pelo. Nuestro dermatólogo es fundamental para hacer el diagnóstico del porqué de la caída y determinar si el minoxidil nos sirve o no para nuestro caso. El minoxidil oral es una opción segura y efectiva de tratamiento para casos de caída de pelo tales como la alopecia androgénica, el efluvio telógeno crónico, la alopecia por tracción, el síndrome de anágeno suelto, la alopecia areata, la pérdida de cabello inducida por quimioterapia y algunos casos de alopecia cicatrizal. Que sirva no quiere decir que sea el único tratamiento que el caso vaya a necesitar. Que sea el tratamiento definitivo o que sea la solución absoluta para la caída. Como dije antes, el minoxidil está aprobado únicamente como tratamiento para la alopecia androgénica. Pero conociendo su mecanismo de acción es que se lo ha propuesto y utilizado como terapia acompañante en los demás cuadros. Veamos un poco más en detalle cada uno. Primero la alopecia androgénica. La alopecia androgénica es la causa más frecuente de caída de pelo tanto en varones como en mujeres. Es un trastorno común inducido por ciertas hormonas de la familia de los andrógenos a nivel de la piel cabelluda. En personas obviamente genéticamente predispuestas. Se caracteriza por la transformación gradual de los folículos pilosos del cuero cabelludo. Pasan de ser grandes a más pequeños. El pelo se transforma en vello. Con el paso del tiempo, si no lo tratamos, el pelo termina por caerse. Este tipo de caída de pelo cuando aparece en hombres afecta más que nada las entradas y la coronilla. En las mujeres es un poco más difusa la afectación. En este tipo de caída de pelo, el minoxidil es una droga considerada de primera línea junto a otros fármacos tales como el finasteride y el dutasteride. Que actúan inhibiendo una enzima clave en el adelgazamiento del pelo llamada 5-alfa reductas. En mujeres se lo puede combinar también con espironolactona. Esta combinación la verdad que es muy beneficiosa no solo porque se potencia el efecto sobre el crecimiento del pelo. Sino que la espironolactona también disminuye el riesgo de retener líquidos que puede producir el minoxidil. Si pensamos en minoxidil, pensamos en alopecia androgénica. Sin dudas, es el tipo de caída de pelo que más se asocia a esta medicación. Ya sea atópica o bioral. El minoxidil es la droga para estos casos. Cuando hablamos de pastillas, en mujeres la dosis de minoxidil puede variar entre 0,5 y 1 mg al día. En hombres, la dosis habitual es un poco más alta, va de 2,5 a 5 mg al día. A estas dosis, los efectos adversos más frecuentes son la hipertricosis, que suele ser leve y fácil manejable, hipotensión postural o mareo y edemas en miembros inferiores. Luego tenemos el efluvio telógeno crónico. Este es una condición caracterizada por la pérdida persistente y excesiva de cabello. A menudo es intermitente, con periodos de calma o remisión espontánea, alternados con episodios de recaídas inexplicables. Los desencadenantes de este cuadro incluyen cambios hormonales, estrés metabólico, déficits nutricionales, etc. La verdad es que en algunos casos no se encuentra la causa. El manejo se basa en detectar la causa que lo desencadena, corregirla, y en algunos casos se puede acompañar con el uso de minoxidil tópico o oral. Luego tenemos la alopecia areata, que es un trastorno autoinmune caracterizado por una pérdida transitoria de cabello producto de la destrucción del pelo por acción de nuestras propias células del sistema inmune. Por alguna razón estas se confunden y atacan al pelo. Puede presentarse como una pérdida de cabello en una única placa, en varias, o puede afectar el pelo de todo el cuerpo. Existen un montón de tratamientos para este cuadro, desde cremas hasta tratamientos sistémicos. El minoxidil en estos casos es un complemento para otras medicaciones encargadas de disminuir la respuesta autoinmune que está dañando el pelo. Tenemos también el líquen plano pilar. Este es una variante de líquen plano. Este también es un cuadro autoinmune, pero donde hay una destrucción total e irreversible del folículo piloso que lleva a que el pelo se cambie por cicatriz y no pueda volver a crecer. El tratamiento generalmente incluye corticoides en crema o biooral, mesoterapia, entre otros. El minoxidil está descrito como una medicación acompañante con la cual se obtuvieron buenos resultados. Después tenemos la alopecia fibrosante frontal, que es un tipo de caída de pelo que afecta principalmente a mujeres adultas. Se caracteriza por una recesión progresiva de la línea de implantación del pelo y la pérdida de cejas, pestañas y vello facial. Hay también pápulas faciales y vasos sanguíneos visibles. En este cuadro hay inflamación que lleva a la destrucción de los pelos y reemplazo de este por fibrosis. El pelo no vuelve a crecer. Es muy importante detectarla tempranamente para frenar su evolución. El tratamiento suele consistir de medicaciones tales como el finasteride, el dutasteride, corticoides, retinoides orales. El uso de minoxidil puede ayudar como complemento para mejorar la evolución del cuadro, pero no como único tratamiento. Luego tenemos la alopecia inducida por quimioterapia. En este tipo de caída de pelo, que aparece luego de sesiones de quimioterapia, el minoxidil puede ayudar a que el pelo crezca una vez terminado el tratamiento quimioterápico. Habiendo hablado de las causas posibles de caída de pelo que pueden mejorar con el uso de minoxidil. Podemos decir que el minoxidil oral ha demostrado ser un medicamento bien tolerado tanto en hombres como en mujeres. Los efectos adversos más frecuentemente reportados son la hipertricosis, la taquicardia y la retención de líquidos. En la mayoría de los casos no son lo suficientemente graves como para que los pacientes suspendan el tratamiento. Las contraindicaciones son limitadas, incluyendo la hipersensibilidad al fármaco y antecedentes de feocromocitoma. Dado que el minoxidil se elimina por vía renal, los pacientes con problemas renales deben ser evaluados y seguidos de cerca por su dermatólogo. Esta medicación se considera segura en mujeres en edad fértil aunque debe suspenderse cuando se busque embarazo ya que está clasificado en la categoría C de riesgo y se ha encontrado excretado en la leche materna. Sin dudas, el minoxidil vía oral es una terapia buenísima para la alopecia caracterizada por su buen perfil de seguridad y pocas contraindicaciones lo que permite prescribirla a la mayoría de los pacientes. Se ha utilizado con diferentes regímenes de dosificación que varían de 0,25 a 5 miligramos diarios en alopecias cicatrizales y no cicatrizales. En mujeres se usan dosis más bajas y en hombres dosis más altas de hasta 5 miligramos al día. Entonces podemos decir que el minoxidil en pastillas es una gran medicación para tratar diferentes cuadros de caída de pelo. Es utilizado principalmente en cuadros de alopecia androgénica en hombres y en mujeres. En otras causas de caída de pelo puede ayudar, aunque no será suficiente para resolver el cuadro. En dosis habituales no suele generar grandes efectos adversos y suele ser bien tolerado. Para poder usarlo debemos tener un diagnóstico correcto, debemos usar una dosis adecuada y no debemos suspenderlo dado que si lo hacemos el efecto va a desaparecer. Nuestro dermatólogo es clave en este proceso. Nos hará el diagnóstico, nos dirá si somos candidatos para tomar esta medicación, nos indicará la dosis adecuada y nos hará el seguimiento correspondiente a lo largo del tiempo. Si estás sufriendo de caída de pelo y tienes ganas de probar el minoxidil porque crees que podría ayudarte, no dudes en consultar. Podría ser una gran medicación que te ayude a que el pelo se te deje de caer. Si les gustó este video por favor denle un like y compartanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como arroasimón.oscarano. Y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!